El día de hoy van a contestar los cuatro interactivos. ¿Dónde los van a ver? En Assignments. Assignments son las tareas que yo les voy a ir dejando. Ustedes le dan clic aquí y realizan la primera tarea que les voy a dejar. Ya no es necesario que me manden capturas porque me va a avisar la plataforma quién lo hizo y quién no lo hizo. Así que eso está muy padre. Vamos a ver qué se hace en la actividad uno. Activity one. Bueno, vamos a escuchar. Le van a dar clic en la bocina y van a ver a los animales y escoger de cuál está hablando. Miren. This is an elephant. It's very big. Entonces, vamos a dar clic en el elefante, ¿verdad? Y le van a dar clic en los puntos. Vamos a ver qué más hay en la actividad dos. Vamos a leer y arrastrar las palabras para completar la oración. Bueno, la imagen está bebiendo, ¿verdad? Ay, no. Era nadar. Swim. Y entonces ya no tengo un punto. The zebras aren't eating. They're. ¿Qué están haciendo? Ellas están bebiendo. Drinking. Y así van a poder practicar los verbos. La actividad tres. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a leer y arrastrar también las palabras para hacer oraciones. Giraffes have long necks. Tienen grandes, largos cuellos. Entonces, acá tenemos otra oración. Primero vamos a iniciar con el animal. Giraffes can. Las jirafas pueden eat leaves in tall trees. Esa ya lo hemos visto en las clases. Muy bien. Y así van formando las oraciones. Recuerden que, bueno, por lo general empieza con un animal la oración. Para decir qué puede ser o qué está haciendo. Y por último, en la actividad cuatro, van a leer la oración y arrastrar para completar. A lion has four legs and a long y una larga cola, tail. Bien. Y eso sería todo por el día de hoy. Si tienen dudas, me pueden escribir. Ya. Y eso sería todo por el día de hoy. Y eso sería todo por el día de hoy. Gracias.